Hola mis amigos queridos de TV Notas, les habla Marcelo Buquet, aquí con Priscila Buquet, invitándonos a tener una vida sana, ejercicios, alimentación saludable, no olvidar el jugo verde que es muy bueno para la digestión, frutas, cereales, nueces, no olvidar la proteína que sirve para el músculo, pero más que nada, mucho, pero mucho amor, ¿sí? Los invitamos a checar nuestras fotos en TV Notas.